Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo soy Alejandra Mora y bienvenidos a un nuevo video. Y antes de que les haga el story time de lo que ya saben, les quería hacer un quick Shein haul porque me llegaron unas cosas bien bonitas, bien trendy de Shein y les juro que no les voy a quitar mucho tiempo, pero no podía pasar a hacer este video sin enseñarles las cosas que compré. Miren, todo ya lo tengo en ganchos. Ya usé mitad de las cosas, pero se las quería mostrar. A lo mejor vieron una que otra en mi Instagram feed y a muchas les encantaron, por eso se quería pasar a enseñárselas aquí y muchas no se las he mostrado, pero vamos a hacer este quick Shein haul que sé que les va a encantar. Y luego ya al final, ya después de que acabe el Shein haul, les voy a platicar un poquito de lo que ha pasado con mi vida. No olviden de usar mi código de descuento Q4Alejandra o si viven en México, que es AleMX15. Bueno, se los voy a dejar aquí para que usen mis códigos. Y recuerden también, si compran en domingo, nomás les quiero dar un like little tip para ahorrarse aún más dinero. Si compran en un domingo, automáticamente agarras envío gratis y luego más aparte mi código de descuento que es Q4Alejandra. Entonces te vas a ahorrar aún más cuando compres. Pero sí, nunca olviden de usar mi código de descuento de Shein. Me ayuda a mí muchísimo. No solo a ustedes porque ustedes se van a ahorrar dinero, pero a mí también porque Shein va a seguir queriendo colaborar conmigo porque están viendo que ustedes sí usan mi código de descuento. Pero sí, vamos a continuar. Así ya no tardé mucho hablando y les enseñé las cosas. Este outfit, oh my god, it's so cute. Nomás que sí está un poco revealing, no un poco, muchísimo. Pero a mí me encantó la top. Me encanta, como saben, a mí me encantan las crop tops. El pantalón sí está un cortadito de aquí, pero siento que está súper trendy. Luego la bolsita, oh my god, guys. Miren de bonita que está. Si no han comprado sus bolsas de Shein, vayan a comprarlas. Están súper económicas y bien hermosas. Oh my god, guys. Un momento de silencio para este outfit. Está bien perfecto para el summer. So pretty. Me encantó esta ya M y me encantó como me quedó todo, todo, todo de este outfit. Me encantó. Un mil de cien. Literalmente se lo recomiendo al 100%. Agárrenlo, está en la descripción. Vayan a comprarlo. You guys, este me encantó, pero lo único que no me gusta es que está muy cortado. Entonces, a lo mejor no sabría dónde usarlo fuera porque voy a estar insegura de que se me vaya a abrir o cualquier cosa. A lo mejor es más como un outfit para la playa si te pones like your bikini o whatever y andas segura. You know what I mean? Pero está súper, súper hermoso. Miren, so beautiful. Y es talla M y me encantó como me quedó, guys. Una de las personas que miran mis videos recientes, especialmente los de Shein, saben que yo siempre les he dicho que la ropa de verano es mi favorita, especialmente de Shein, porque siempre sacan de lo más bonito. Déjenles enseñó otro. Estaba inclinada, pero... Look how cute this dress is. Oh, a ver si se enfoca. So freaking cute. Miren atrás, está bien bonito. I cannot wait to wear this. So pretty. Y bien cómodo. Y luego tiene shorts abajo, miren. Shorts abajo. Perfect. Este outfit es más para las personas que no les gusta usar faldas muy cortitas porque sí te tapa demasiado, miren. Y te tapa todo. No sé cómo me gusta. O sea, al principio yo lo miré y me encantó, pero la top me encanta, pero la falda no sé. No me gusta muchísimo. I don't know, le doy como un 6 de 10. Este outfit es algo raro porque yo nunca he tenido shorts que quedan así. Pero fíjense que sí me encantaron mucho. Están súper cómodos. Y también se los recomiendo. Yo agarré talla. No me acuerdo, pero ahorita les voy a poner aquí para que sepan qué talla agarré. Usualmente yo para shorts agarro talla large, pero no recuerdo qué talla agarré para esta. Usualmente siempre me fijo en las reseñas para asegurarme. Así es como se ve de atrás. Como un pañal se ve. No sé. Pero está cute. Los shorts me mega súper encantaron. Están súper cómodos. Se ven muy bonitos. Perfectos para el summer. Les agarré talla L y me quedaron perfectos. La blusa. Voy a ser honestas. Miren, o sea, yo de porcito estoy bien despechada y miren, aquí me di cuenta que de plano no tengo nada. Pero miren, me queda muy grande. Entonces esto quedaría mejor a alguien que tiene big boobs para que les dé el support y estén súper cómodas. Pero en lo personal a mí no me quedó. Está súper bonita. O sea, de eso no hay de qué. Pero it's just a bit big here. But it's beautiful. It looks cute. Está muy se ve cute. Vean muchísimas chicas de mi TikTok, Instagram y de todos lados con esta top y obvio a mí no se me va a ver. O sea, wow, porque por lo mismo no tengo big boobs. Pero sí me encantó. La verdad sí me encantó aunque no se me vean bonitas mis boobs. But déjense las enseño. Está so cute y como que sí te ajusto porque hay muchas tops que son de así y siempre andas como que insegura de que se te vaya a salir por ahí. Pero no, este te da el support. Aquí este elastic y luego también de aquí como que te aprieta bien para que no se te salga nada. Esta la puedes usar con shorts, con jeans, con falda y se te va a ver súper bonita. Yo la agarré talla M y me queda perfecta. Super trendy. Les voy a hacer una con esta. Esta top viene con este como tipo saco. Déjenme lo quito y les enseño. Ok, y siento que el outfit se ve mejor así sin el saquito pero esta top si viene con el saco entonces tengan eso en mente. Estos jeans como que están fuera de mi comfort zone porque yo nunca he asado como jeans colorados así con muchos patterns pero están cute. Son talla L y me quedaron bien. Como que no apretados pero sí me quedan ajustados usualmente. Me quedan un poquito grandes pero a mí me gusta cómo se ve. Ya no alcancé a medirme este vestido ignoré mi uña pero este vestido yo sé que lo han visto muchas personas lo han encargado y se les ve super cute. Esta bolsa tiene que ser ahorita una de mis favoritas va con literalmente todo. Es de Shein creo que estaba como a 6 dólares entonces esta sí se las recomiendo. Les van a sacar muy buen uso. Estos zapatos están super trendy los tuve que agarrar de Shein y como saben a mí me encantan las botas literalmente todo el día todos los días ando con estas este tipo platform boots so tuve que agarrar estos también en este color me encantaron y luego estos tacones they're super cute super trendy entonces también I had to get them. Así a lo que muchos querían saber you know qué onda con mi vida qué pasó Alejandra por qué no nos contaste nada pero I am a wifey I'm a motherfucking wifey period estoy casada guys me casé me casé ya soy una señora casada what the hell no me la creo como que what ya soy una esposa ya soy ya tengo un marido ya estoy legalmente casada y es algo que aún no no me la creo y me preguntarán ¿cómo Alejandra? ¿por qué no nos contaste nada? ¿qué pedo? cuéntanos chismeanos ¿qué pasó? ahí les voy ahí les voy ok para empezar ay se ve un poco oscuro ¿verdad? déjenle subo un poquito a la lighting para que me daban mejor me preguntarán Alejandra ¿por qué no nos contaste nada? o sea ¿por qué tenías esto un secreto? y no es como que quería que fuera un secreto porque no ni no la quería hacer de emoción tampoco porque no era el punto de esto yo si hubiera sido por mí les hubiera dicho luego luego pero es que pasaron muchas cosas de la cual de lo cual este no le hicimos de emoción este primera no sé si saben pero mi abuelito falleció hace poco entonces yo me casé hace casi dos meses me casé marzo del marzo 16 el marzo 16 me casé no grabé nada 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 pero déjenles cuento este como mi abuelito apenas había fallecido este una una we were like yo y mi y mi esposo esto se siente raro you know dijimos no pues para qué vamos a hacer fiesta acaba de fallecer tu abuelito se va a ver mal y todavía estamos de luto you know entonces fiesta ahorita no segundo cuando sí teníamos planeado hacer algo era como que cómo lo vamos a hacer si yo por ejemplo tengo mucha familia demasiada familia entonces le digo yo a Johnny le digo si yo hago una fiesta y con cover tiene que ser algo chiquito no puedo hacer una fiestona y como es de civil como que you know y luego digo pero como tengo mucha familia si invito a un familiar y no invito a otro se van a sentir y luego si invito a alguien tengo que invitar a este y luego así entonces una fiesta chiquita no se puede especialmente con con mi familia que es muy grande entonces decidimos no sabes qué no no vamos a hacer fiesta y sirve que ese dinero lo ahorramos que se va a gastar por ejemplo si hacíamos una fiesta así boda civil hubiéramos gastado entre mil dólares a tres mil dólares le digo ese dinero lo podemos ahorrar y usarlo para por ejemplo ponerlo cuando cierremos boda grande cuando nos casemos por la iglesia o ese dinero usarlo para inmigración como saben también si me siguen en Instagram más seguro sí este vamos a empezar el proceso para arreglarle a Johnny pero bueno esa es una de las razones de las cuales no les dije nada y luego otra ay yo sé que estoy por todos lados a ver dejen no sé si ya se confundieron pero bueno ok dejen empiezo un poquito hablarles cómo estuvo el show este cuándo nos casamos por qué fue así y todo bueno déjenles explico so ya sé como saben yo Johnny me propuso matrimonio en diciembre y el plan era casarnos luego luego para poder empezar los planes de inmigración todo el proceso pero este como saben con COVID todo está cita para todo y citas o sea haces una cita y no la tienes hasta meses so yo como yo vivo en Houston Harris County me puse a investigar o sea las oficinas para poder casarnos hacer el marriage license porque antes de casarte tienes que agarrar un marriage license y cuando estaba haciendo eso todas las citas en Harris County estaban hasta como febrero los últimos de febrero and I was like fucking no ya que entonces hice cita para cuando era creo que el 26 de febrero para casarnos agarrar la marriage license y todo mandar todo y así pasó yo bien asesinada ok en febrero yo sé que es mucho pero eran dos meses literalmente de espera pero you know lo esperamos y agarramos nuestro marriage license nos casamos y todo punto es que en esa semana pasó el ves que aquí en Houston y en Texas nebó entonces se fue la luz se fue el agua se fue todo entonces el día que todo eso pasó como dos días después era mi cita para agarrar mis marriage license and I was like I was so sad estaba tan triste porque y estresaba la gente que va por esto you know uno se estresa porque yo lo que quería es lo más pronto arreglarle y meterle para el proceso de 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 arreglar sus papeles pero bueno se canceló eso y yo puse en mi Instagram oh you know toda triste y muchas que viven en Galveston me dijeron oh sabes aquí no necesitas cita la semana después este yo fui a Galveston agarrar mi marriage license y de allí me 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 casé como una semana después pero no hice absolutamente nada Juan y yo literalmente teníamos el marriage license fuimos con la señora que tiene o sea que te puede casar firmó y fue todo fuimos a comer y es todo si les dijera que me invité a mis o sea no estaban mis papás ni mis hermanos nadie no estaba nadie porque dijimos no pues vamos a hacer esto algo íntimo tú y yo y fue bonito you know fue una emoción muy bonita y yo siempre fui de las personas déjenles cuento otra historia yo siempre he sido de las personas que a mí me gusta como que hacerle el ambiente para todo como que ay yo decía ay hacer una fiesta de boda civil con grupo con familia pasarla bien pero se sintió bonito poder hacer algo reservado con solo tu pareja y tú pero sí me casé hace dos dos meses me casé dos meses y it was cute you know y luego otra cosa por eso no les conté porque yo por mí yo les hubiera dicho luego luego oh me me casé you know baba pero como nomás fue así no me tomé fotos so I'm like no quiero como que decir oh me casé pero sin tener fotos you know like de perdido un recuerdo o de algo so yo I scheduled a photo shoot you know hice hice mi cita para un photo shoot este y luego el día que a veces uno planea algo pero las cosas no salen como uno quiere entonces uno tiene que ir día tras día y no estresarse teníamos la cita del photo shoot pero un día antes Johnny se puso muy malo que pensábamos que tenía cover and we were like no le mandé mensaje a la fotógrafa a mi maquillista le dije sorry podemos este hacer otra cita porque y no esto pasó con Johnny este no quiero ser irresponsable y que tal si si lo tiene o a lo mejor no lo tiene pero como quiera you know para estar más seguros so si luego hicimos otra vez la cita como tres semanas después so apenas la semana pasada tuve la sesión de fotos que creo que las fotos salieron muy bonitas y por eso este no les dije que me casé so por eso fue o sea no crean que fue para hacerle la emoción y hacer un anuncio grande de que ay me casé no no fue por eso sino que como no tenía como recuerdo fotos y nada no quería nomás decirle eso me casé sin tener como algo una foto algo you know pero ya ya soy una mujer casada oh my god what the heck no me la creo y luego como saben Johnny ahorita no está trabajando en Houston so yo creo que también por eso no me la creo aún que estoy como o sea sí sé que estoy casada pero no me siento al 100% porque Juan no está aquí conmigo y uno trabaja de lunes a sábado y nomás lo veo una vez por semana so it's like like you know me siento casada cuando estoy con él you know pero other than that no pero espero pronto ya poder tenerlo acá conmigo you know disfrutar esto como quiera déjenles cuento otra cosa you know y no sé si ay no sé si me escuché cursi o lo que sea o si no sé pero Juan y yo a veces peleamos por las cosas más chiquitas you know y yo yo soy bien chiflada bien bien chiflada como que ay me hago la de rogar o me hago la chiflada y no me contento rápido pero desde que nos casamos como que los dos hemos tenido la mentalidad de que nos peleamos pero luego luego tratamos de arreglar las cosas porque ya sabemos que estamos casados que ya no estamos con niñerías you know like estamos casados que estamos haciendo peleando like al final del día estamos juntos estamos casados y no vamos a vivir la vida juntos toda la vida juntos o de qué sirve pelear y es lo más bonito you know I don't know like I'm so happy you know aunque todavía no me la creo que estoy casada no me la voy a creer hasta que ya planeé la boda por la iglesia que ahorita se preguntarán Alejandra no porque mucha gente si me pregunta ¿cuándo te vas a casar por la iglesia? this is not pero si me siguen saben como Juan no tiene papeles él entró con visa este él no puede ir a México ahorita entonces vamos a estar en el procedimiento de los papeles y se preguntarán Alejandra ya le metiste no les quiero dar mucho detalle y contarles todo you know porque uno a veces tiene que ser reservado y quedarse una que otra cosa pero sí y no este primero teníamos algo que tenemos que resolver con su caso entonces estamos esperando en eso que nos dijo la abogada que puede tardar con cover hasta seis meses y es como que no manches o hasta que nos llegue eso podemos meterle los papeles pero esperemos que eso llegue pronto le mandamos una folla que necesitaba tener una folla para investigar algo pero hasta que llegue eso podemos empezar el procedimiento y espero que sea pronto les juro que cuando estaba con la abogada estaba estresadísima pero ahorita voy a tratar de estar calmada y día por día si tarda tiempo ni modo dejar todo en las manos de Dios no estresarnos obvio poner de nuestra parte pero no tratar de estresarnos ir día día por día y ver qué pasa si Dios quiere todo va a estar bien y si confiamos en Dios vamos pronto Él va a arreglar y vamos a poder planear la boda que eso sí como le dije a Yoni eso sí aunque no hicimos boda civil hicimos algo nomás entre Él y yo pero mi boda por la iglesia siempre ha sido mi sueño casarme por la iglesia con un vestido hermoso hacer fiesta y todo entonces eso sí lo vamos a hacer grande y bloguearles y otra cosa es preguntar ay no blogueaste ni un poquito y la verdad no pueden creerlo no blogueé nada hasta yo pensé que iba a bloguear el día del photoshoot en mis planes era bloguear aunque fuera eso y publicarles esa parte pero no o sea les digo cuando uno planea algo no le sale como quiere me atrasé ese día y no pude bloguearles mi cámara estaba muerta por ahí no sé no pasó no pude bloguearles pero dije por lo menos voy a sentarme aquí a platicar con ustedes explicarles decirles que ya me casé y como les digo Yoni pues obvio no pudo bloguear esto conmigo ni nada porque él está trabajando fuera no está aquí en Houston entonces dije como quiera yo voy a bloguearle aunque esté sola como quiera que tiene luego para esperar hasta que él llegara para bloguearles como que no mejor lo blogueo me siento y les dejo saber pero ya soy una mujer casada Juan ya es un señor casado así que aguas no pero sí ya somos una pareja casada I am a mother I can wife I know I'm excited estoy emocionada por este proceso ahorita ya tengo que ser una señora responsable aunque antes sí lo era un poquito no tanto y uno deja bien gastar una pero ahorita sí me tengo que enfocar porque ahorita es cuando van a llegar los gastos tremendos porque vamos a tener que de pensar ok no me voy a estresar pero migración pagar inmigración o sea para una abogada este procedimiento todo eso es caro y no no es nada barato entre cinco mil a diez mil o no sé cuánto se gaste pero no es barato o tienes que gastar de que vas a gastar como tres mil cuatro mil cinco mil o más vas a gastar o sea tenemos que ahorrar ese dinero después de eso planear una boda que es oh my god you know muy you know obvio tratar de que no gastar en cosas mensas you know porque hay mucha gente que gasta como treinta mil o más en una boda and it's like nuestro budget no nos queremos bueno no tenemos un budget pero definitivamente no queremos gastar treinta mil dólares en una boda you know I don't know no or even I feel like the most es como veinticinco mil pero eso ya es lo máximo lo máximo 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 y luego aparte de eso tenemos que buscar un hogar you know y por ejemplo yo I don't know like I want a house you know so it's like ok tienes que ahorrar para eso una casa esto esto luego miles luego comida you know it's a lot you know ahorita si un día me ven gastando dinero o comprando en la tienda regáñenme por favor porque no debería de hacer eso ahorita lo que tengo que hacer es ahorrar 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 porque ya tengo que ser una mujer responsable and yeah ya creo que estoy all over the place y perdón si este video está hablando de una cosa y luego otra y luego otra I don't know pero el punto es el punto de este video es decirles que ya soy una mujer casada y estoy emocionada este yeah este no sé muchos me han preguntado una que otra bueno si varias cuando les hablo como que de que lo voy a arreglar a Johnny me dicen que si puedo bloguear el el proceso pero no sé la verdad no sé si eso sea conveniente la verdad no sé pero de que cuando ya arregle y bloguearles todo como el procedimiento de mi boda por iglesia o sea planear todo eso si les voy a bloguear o sea entonces suscríbanse a mi canal pronto esperemos que en menos de un año un año dos años podamos empezar eso para que ustedes puedan ver todo esto bien emocionada mi sueño siempre ha sido planear una boda like I'm so freaking excited so yeah nomás les dejo saber que ya saben cuando planeé mi boda ahí sí los voy a decir les voy a contar les voy a traer conmigo en todo en la boda de civil no hice eso pero en la boda de la iglesia ya les dije que sí ok pero bueno creo que ya hablé mucho ¿cuánto llevo hablando? 14 minutos ok ya no voy a hablar mucho pero muchísimas gracias por ver este video este no olviden darle like comentar y compartir si les gustó ¿qué otra cosa? oh obvio si les gustó los items de Shein que les enseñé al principio vayan a mi descripción este ahí les dejé todos los enlaces todos los links para que puedan comprarlos hay una que otra cosa que no les mostré en el video pero porque ya se los mostré en mi Instagram como quiera estarán en mi descripción todos los links para que puedan comprar usen mi código de descuento Q4ALEJANDRA para ahorrarse un descuento para ahorrarse dinerito pero bueno chicas nos vemos a la próxima and I love y'all y yo sé yo sé que no he sido constante en mi YouTube y mis vistas han bajado demasiado drásticamente horriblemente y estoy triste por eso pero ¿de quién es la culpa? mía es solo mi culpa entonces I own up to it pero hopefully my views start going up les agradecería si vieran mis videos pero muchas gracias ya nos vamos bye bye